hola chicos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy elena en la y te enseñamos nuestro día a día quieres hacer una excursión desde londres y no sabes dónde aquí en este canal tienes una lista de reproducción con un montón de lugares a los que puedes ir en muy poquito tiempo desde londres por ejemplo ya tiene y cambridge oxford windsor canterbury y hoy te voy a enseñar qué ver en baz en un día baz está situada al oeste de londres se tarda entre en una hora y cuarto más o menos en llegar es conocida por sus termas romanas y además aquí es donde venía la realeza y la aristocracia de vacaciones así que os podéis imaginar lo bonita y cuidada que está la ciudad de hecho va se consolida como ciudad balneario de gran renombre a partir de 1704 cuando queen anne y king george vienen aquí los reyes directamente a beneficiarse de sus aguas termales a partir de ese momento se hace como se pone como de moda no entre pues eso la clase alta la aristocracia y empiezan a construir edificios espectaculares y empiezan a darle toda esta ostentosidad que tiene la ciudad para que os situéis un poquito os quería grabar aquí el mapa de baz la estación de tren donde llegaréis está aquí en la zona sur de la ciudad y digamos que todo esto sea lo más al norte que vais a subir seguramente sea para ver de royal crescent aquí o de cercos pero todo está desde la zona sur a la zona más al norte no hay ni media hora caminando por lo que es muy fácil ir a todos los puntos andando aquí está por ejemplo el famoso puente tenéis la abadía los baños romanos sea muy práctico para hacerlo en un día la verdad que llevamos tres días ya en baz y estamos enamorados de la ciudad de cada calle de cada rincón yo hoy os voy a enseñar qué hacer en baz en un día para los que solamente tenéis un día porque venís desde londres en tren pero creo que más adelante vendré para grabaros qué hacer en un fin de semana porque de verdad es una ciudad que tiene un montón de cosas para ver un montón de tiendecitas así que si podéis yo recomendaría pasar mínimo una noche para llegar a va desde londres solamente tenéis que coger un tren en la estación de paddington tarda una hora y cuarto como ya os he dicho antes en llegar y cuesta bueno depende de con la enteración que lo cojáis pero puede salir desde 35 libras ida y vuelta sabéis que tenéis como unos tres meses antes de la fecha que queráis para poder coger los tickets ya que con seis meses no podríais porque todavía no están disponibles y si lo cogéis con poquita antelación suelen ser bastante más caros siempre os recomiendo train line para comprar los billetes de tren el primer punto que vamos a visitar hoy van a ser como no las termas romanas unas termas con miles de años de antigüedad de hecho solamente hay dos termas en el mundo actualmente romanas con agua termal y esta es una de ellas así que nada vamos para adentro que os enseño en la época de los romanos va tenía una de las mejores termas de todo el país para entrar tenéis que comprar un ticket que cuesta 23 libras con 50 y abre todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde aunque no lo parece cuando vienes aquí la piscina central es muy profunda de hecho no haces pie esto era un centro social para los romanos un balneario donde venir pues no solamente a darse los baños sino también a comer a charlar a pasar un buen rato ahora mismo seguro que si os fijáis veis que el agua es de color verde no es transparente no muy apetecible para bañarse pero eso es por las algas que se crean naturalmente a día de hoy pero en la época de los romanos esto tendría un techo que haría que la falta de sol no creara estas algas estos microorganismos en el agua es que os prometo que es espectacular estar pisando por donde pasaban los romanos hace miles de años la verdad que la visita es muy completa tiene un montón de información tienes la audioguía que también viene incluida con la entrada les estábamos comentando con tony que le damos un 10 de 10 a la visita porque muy muy interesante y muy muy currada una cosa que podéis hacer aquí es probar el agua termal directamente dicen que es muy buena porque tiene 43 minerales también dicen que no está muy buena de sabor para empezar está caliente vale o sea que no es muy refrescante voy a probar a ver qué tal vamos a ver me da poca de cosa está mal está mal está tiene un sabor muy fuerte tiene un sabor muy fuerte por supuesto a la salida también tiene una tienda con cosas completamente necesarias como en todos estos sitios donde te quieres llevar toda esta botella es monísima vamos ahora nos vamos a ir a otro punto ya hemos terminado la visita de las termas romanas y nos vamos a ir a la abadía pero antes os quería recomendar aquí hay una sala que se llama de palm room donde se sirve after nun ti de hecho fuimos ayer os voy a poner ahora unas imágenes de hecho no solamente es la oportunidad de disfrutar de un after nun ti que para mí es perfecto para complementar la visita abad sino que además es un sitio histórico con importancia de hecho pues bueno charles dickens o jen austen estuvieron en esta sala así que para mí es perfecto que a la hora de comer no sé tipo las 12 quizá después de la visita a la abadía reservéis que por cierto sale muy bien de precio que te cuesta como 38 libras por persona comes un montón tienen opción sin gluten pues sobre las 12 12 y media disfrutar de un after nun ti aquí en vat y Estamos en The Pump Room disfrutando de un afternoon tea, tenemos dos porque tenemos el que es sin gluten y el que es normal y no sabéis, me emocionada que estoy de pensar que Charles Dickens actuó aquí en esta sala, que Jane Austen venía aquí también a observar a la aristocracia o que por ejemplo la reina vino aquí también a tomar el té. Es espectacular, estoy muy emocionada. Siempre digo lo mismo, cuando vengáis, controlad bien el tema de los horarios porque hay sitios que abren a las 9, otros que abren a las 10, otros que cierran los domingos, por ejemplo, en este caso hoy es lunes, los baños romanos abren a las 9 y la abadía a las 10, por lo que es perfecto para encadenar una vista detrás de la otra. Siguiente punto entonces, la abadía de Bath, un punto imprescindible si venís, las vidrieras de verdad que os van a dejar sin palabras. Se construyó en 1499 y desde entonces lleva siendo parada de peregrinos. Podéis también comprar una entrada especial que incluye la subida a la torre, aunque solamente se puede subir con tour guiado y no lo hay a todas las horas, en la web tenéis toda la información. Y también tenéis en la parte de abajo como un pequeño museo. La entrada cuesta 6 libras con 50 y la abadía abre de lunes a domingo. Por cierto, quiero que os fijéis, aquí hay una imagen en la parte de fuera de la abadía que tiene, mirad por favor las esculturas que tiene de ángeles como subiendo y bajando una escalera. A ver si ahora desde fuera consigo enseñaros también para que veáis el detalle. Siguiente punto, algo un poquito más dulce, venimos a Sally Lund's Eating House, es la casa más antigua de Bath y lleva siendo cocina desde hace más de 300 años. Muy, muy famoso por sus bollitos. Vamos a entrar porque además de comer podéis ver el museo, es una casa museo, podéis ver la cocina original donde salí Lund, que era la pastelera muy famosa en la época georgiana por sus bollitos, cocinaba y todo eso. Así que vamos a entrar y os la enseño. La entrada es gratuita y está, hay que bajar el suelo. El siguiente punto seguro que lo habéis visto en fotos ya es este puente que tengo detrás, se llama The Pawnee Bridge y es el primer lugar en el barco de la jornada. Este puente lleva aquí desde 1769. Es de los más fotografiados del país y además de los pocos en el mundo que tienen tiendecitas construidas en el propio puente. Así es como se ve el puente desde el propio puente. Como veis tiene tiendas y cafeterías. De hecho hay unas cuantas cafeterías en este lado que si conseguís mesa, mirad las vistas tan maravillosas que hay para pedirte un té, un café y sentarte un ratito con esas vistas del río. De hecho es lo que acabamos de hacer nosotros. Estamos aquí con las vistas tomando un café y un té, un ratito para descansar. Vamos a ir al siguiente punto que es donde se celebraban esos bailes que tanto salen en las novelas de Jane Austen. Vamos que os enseño las salas. Bienvenidos a las Assembly Rooms. Estas salas es donde se celebraban los bailes. Hay en la época georgiana que, como he dicho, no solamente salen las novelas de Jane Austen, sino que ella misma asistió diciendo que todo era un poquito snob en estos bailes. Depende de si venías en carruaje o si venías caminando, tenías una entrada u otra y hay diferentes salas. Es una visita muy, muy bonita. Si os gustan sobre todo estos dramas, estas series de como los Bridgerton. De hecho, la duquesa, los Bridgerton están grabados en esta sala. Tenéis que reservar un tour ahora mismo para poder entrar. No podéis visitarlo por vuestra cuenta. Está en la web del National Trust. Creo que cuesta 9 libras por persona. Y nada, nosotros hicimos el tour. Muy interesante. Es verdad que está solamente en inglés, pero bueno, te dan tiempo en cada sala para hacer fotos, para grabar lo que te apetezca. Los candelabros son increíbles. Además, tienen de fondo siempre como la música, ¿no? Los minuets, para que bailasen allí. No sé, yo es que me imagino, ¿no? Me monto mi película cotilleando unos entre otros. Llegas a una sala y es la sala de las apuestas, solamente para hombres. Algunas mujeres empezaron a unirse en cierto año. Después tenéis una sala donde solamente se tomaba el té, otra que le llamaban la Gossip Room, que es la sala donde se cotillaba. En fin, que si os gusta todo esto de la aristocracia y de esa época georgiana, no os puede faltar las Assembly Rooms. Siguiente parada. Estamos en The Circus, que es lo que tengo a mi espalda. Un claro ejemplo de esta arquitectura georgiana, construido en 1754 por John Wood, que es un arquitecto muy conocido inglés. De hecho, no solamente el padre, sino el hijo, que también se llamaba John Wood, hizo gran parte de, pues eso, planificó gran parte de la arquitectura de la ciudad. Y es un sitio realmente al que creo que tenéis que venir simplemente para trasladaros a otra época. Realmente, cuando paseas por aquí, te puedes imaginar a los coches de caballo, a los carruajes paseando por aquí. Siguiente punto, The Royal Crescent. Esto que tengo aquí a mi espalda fue construido por John Wood, pero el hijo, no el padre. Y son casas de lujo que se construyeron aquí en Bath hace unos 250 años para la aristocracia. Además, tiene al lado un parque, Royal Victoria Park, justo aquí al lado, que también tiene unas vistas muy bonitas del skyline de Bath. Por cierto, estoy muy feliz de contaros que estamos colaborando con la oficina de turismo de Bath, con Visit Bath, para hacer este vídeo. Es algo que nos hace muchísima ilusión y ver que confían en nosotros y que se reconoce nuestro trabajo, de verdad que nos llena el corazoncito. Y nada sería posible sin vosotros y sin vuestro apoyo. Así que de corazón, gracias, gracias, gracias. Estoy ahora delante del museo que hay aquí en The Royal Crescent. Se llama, no es nada original el nombre, se llama el número uno en el Royal Crescent. Y este museo lo que hace es recrear cómo vivía una familia con objetos originales de la época georgiana. Atención, cierra los lunes. Nosotros entramos ayer y lo recomendamos, pero al 200% es muy divertido porque es una experiencia completamente inmersiva. Es como que vas pasando por las distintas habitaciones y tienes tanto imágenes proyectadas como escuchas a los miembros de la familia en determinadas temporadas o épocas o momentos del día. Por ejemplo, están tomando el té, hablando de que es el baile anual, de que el tiempo, que si el clima en Londres no es bueno, que si el clima aquí en Bath es mejor, etc. Es muy divertido, además de que los objetos son originales de la época. Así que te puedes hacer realmente una idea de cómo era Bath en una familia de la aristocracia en la época georgiana. La entrada cuesta 15 libras y como os he dicho, cuidado que cierra los lunes, pero os quería dar un tip, un consejito. Si venís un lunes o si no queréis pagar la entrada al museo, la entrada a la tienda sí que podéis, como en la mayoría de museos, acceder sin comprar el ticket del museo. Y solamente os diré que todo es completamente necesario dentro de esa tienda. Tienen un apartado solo de Jane Austen, tienen otra de las hermanas Bronte, tienen varios periódicos que podrías comprar en esa época muy original y no sé, para llevarte un recuerdo distinto de tu visita a Bath. Paradita para comer y vamos a venir a esta cafetería que se llama Daisy and Bean, como veis ahí, que ya vinimos a tomar un café y dijimos, tenemos que venir a comer que tiene muy buena pinta. Pues ya ha llegado la comida, este es el plato de Toni que se ha pedido champiñones con huevo y demás, con café. Y yo me he pedido un chocolate casero con naranja, chocolate orange hot chocolate, pero casero, que han hecho ellos el sirope de naranja y todo eso. Y beans on toast que me encanta, a mí las judías es que me encantan, sé que no son muy populares, pero a mí me flipan. El siguiente punto es el museo de Jane Austen, como no podía ser de otra manera, ya sabéis que soy muy muy fan de Jane Austen y de sus novelas. Voy a entrar y luego al salir os cuento qué tal. Con tu ticket de entrada tienes un 10% de descuento en toda la tienda y qué os puedo decir, es una tienda pequeñita, pero con todo lo que nos gusta. Eso, eso es así. Por favor, esta tetera o esta tetera de aquí, ¿qué me decís? Quiero los libros, quiero todo, quiero absolutamente todo. Pero ¿qué me cuentas? Quiero absolutamente todo de esta tienda. Oh, me encanta esta camiseta, ¿eh? Esta camiseta puede ser una cosita que me lleve. Ya digo que la tienda es pequeñita, pero es que concentra exactamente en los que, obviamente, los que somos fans de Jane Austen. Madre mía, en plan, quererlo todo. Oh, por favor, esta libreta. Oh, por favor, no outfit is finished without a friend. You're welcome to go have a picture taken outside of Henry, if you wish, my dear. Oh, my. Vale, acabamos de salir del museo de Jane Austen. Os cuento un poquito cómo es la experiencia. Bueno, aparte del museo, tiene una cheer room y una tienda a la que podéis entrar independientemente de que vayáis al museo, ¿no? El museo cuesta algo menos de 15 libras. Entonces, cuando llegas, la visita empieza con una charla que te da un guía o una guía y te cuenta un poquito de la vida de Jane Austen. Después tienes unos paneles informativos y terminas pudiendo disfrazarte de, pues eso, de una chica de la alta sociedad o de un chico de la alta sociedad de la época de la regencia. A nivel introductorio sí que me parece un buen museo porque es bastante claro y conciso con la información. Es decir, si no habéis escuchado mucho hablar de Jane Austen o no habéis leído mucho de sus novelas, seguro que os da una buena idea de cómo fue Jane Austen, cómo vivió, cuándo escribió sus novelas y todo eso. Ahora, sí que es cierto que si habéis leído alguna biografía de Jane Austen o sois muy fans nivel, habéis leído las novelas y demás, a lo mejor se os queda un poquito corto y no habéis aprendido nada nuevo cuando salgáis del museo. Pero bueno, es que ya seréis unos expertos en Jane Austen. Sí que es divertido, os voy a poner ahora unas imágenes. Yo, como soy así, soy un payaso, me he disfrazado de, pues eso, de una supuesta Jane Austen en la época de la regencia. La verdad es que me he reído mucho, muy divertido. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo me esperaba que tuviese, pues algunos objetos expuestos, originales de Jane Austen y demás y no tiene. Así que yo lo miraría más como una experiencia divertida, inmersiva, ¿no? De pasar un ratito en la época de la regencia, en la época de Jane Austen y conocer algunos de sus datos básicos. Pero no me parece un museo que tenga muchísima información ni en profundidad. Como último apunte, sí que es cierto que hace hincapié bastante, lógicamente, en los años en los que Jane Austen vivió aquí en Bath. Por lo que sí que es específico de esa temporada en la que Jane Austen estuvo recorriendo las calles de esta ciudad. Al lado del museo de Jane Austen tenéis un museo dedicado a Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que también vivió aquí en Bath. Y, pues bueno, a ver, os cuento. Tiene una parte que es de terror. Obviamente yo no he ido, ya sabéis que yo soy muy impresionable, Tony sí que ha ido y me ha dicho que está muy bien hecho. Yo sí que he ido a la parte del museo en la que, pues te cuentan un poquito la historia de Mary Shelley, sobre todo también relacionada aquí con Bath y cómo nació el personaje de Frankenstein. Así que si sois fans de la novela, creo, vamos, no, estoy segura de que os gustaría. Si sois muy impresionables, yo no iría. Además de obviamente ir a los monumentos, los museos más importantes, el encanto también de Bath es perderte por sus calles. Tiene un montón de cafeterías independientes, tiendas también independientes. Hay, por cierto, una ruta que se... Bueno, hay varias rutas que se pueden hacer cercanas, rodeadas de naturaleza. Hay una que se llama Skyline View, que es del National Trust, que las vistas son para llorar de lo bonitas que son. Sí que es cierto que a lo mejor para poder hacer esa ruta tendríais que quitar algo de lo que yo os estoy comentando hoy, pero a lo mejor merece la pena, a lo mejor os apetece más hacer naturaleza que ver algún museo, no lo sé. Os voy a poner ahora unas imágenes para que veáis cómo se ve la vista desde el skyline. Y también os voy a poner unas imágenes del cementerio, que también es muy bonito. ¡Gracias! 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 Os voy a enseñar ahora el hotel donde nos estamos quedando. Se llama Hotel Indigo Bath, que está en un edificio del siglo XVIII. Es precioso, espectacular. Es un hotel boutique, de verdad que la decoración tienen cuidada hasta el último detalle. Os voy a enseñar ahora el room tour y un poquito de la recepción para que lo veáis. Bueno, pues os voy a enseñar la habitación donde vamos a pasar un par de noches. Es espectacular. Gracias a Indigo Bath por confiar en nosotros. Os voy a ir enseñando un poco tanto las bebidas como el café está incluido. Míralo, os voy a enseñar aquí. Aquí. Bueno, vais a descubrir conmigo las bebidas porque no lo he abierto todavía. A ver. Bueno, nada mal, nada mal. Esto por aquí. Ay, estoy muy contenta. Me encanta el diseño de la habitación. La localización no puede ser mejor. Es maravillosa. Tenemos también el desayuno incluido. Por aquí. ¿Quién no hace esto en un espejo cuando se lo está enseñando a su familia o lo que sea? Vosotros, como sois familia, pues igual. Bueno, pues esta es la habitación. Mirad qué chula. Qué bonita. El hotel entero es de diseño. O sea, es que ir por los pasillos ya es como estar dentro de un museo. O sea, es espectacular. Aquí tenemos lo que os he dicho, el café. Y ahora os voy a enseñar por qué no estáis preparados. El baño. Voy a enseñar por qué no estáis preparados. Y vais a ver. Oh, my God. Mirad el baño. Tony está por aquí. O sea, qué me decir de esta bañera. O sea, mi plan es ir a Lash, coger una bomba de baño y pasar aquí después de cenar un buen ratito en la bañera. Espectacular. Tiene aquí, además, como un mapa antiguo de Bath. Qué chulo, de verdad. Y os voy a enseñar ahora la ducha que está aquí. A ver, un momentito. Tony. Pues esto por aquí. Y aquí tenemos la ducha, que es enorme y maravillosa. Ay, qué pasada de habitación. Os enseñaremos también, os pondré ahora unas imágenes también del desayuno. Y nada, pues enamorados, estamos de la habitación, por favor. ¿Qué me decís? A ver, voy a ver las vistas porque juraría. A ver, que se tiene que ver la iglesia que hay aquí, ¿no? Ahí está. Madre mía, no lo puedo creer. Las vistas. Maravilloso, o sea, maravilloso. Esta es parte de la recepción. Digo parte porque está como dividida. Ahora os voy a enseñar un poco de la otra parte. Maravilloso, o sea, maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nivel arquitectónico es espectacular, pero es que además como está rodeada de naturaleza, el río, las tiendas, los restaurantes, nos ha gustado absolutamente todo. Muchísimas gracias por ver el video. Dale a like, por favor, y suscríbete si no estás suscrito, que nos ayuda un montón, un montón. Y nos vemos dentro de muy poquito, con muchos videos. ¡Chao!